Listo, chicos. Tengan ustedes muy buenos días, niños. Hoy vamos a avanzar cuatro semanas, ¿ya? ¿Cuatro, ah? Dos horas. Este día es un capazo, fue. Y vamos a demostrarlo, ¿ya? Que no respondan, ¿no, mamá? Gary, Gary, ¿cómo? Bajo de presupuesto, han asaltado a la academia. ¿Por qué no hay acá para comunicarme con los niños? Te han robado. Lo he empeñado, creo. Soster, creo, para entrar a trabajar, ha empeñado eso a su jefe. Su cariñito le ha dado. En cambio, Gary paga con carne. Listo, chicos. Bien, vamos para acá. Primer tema, poblamiento. Vamos a tocar solamente temas que vienen, que acostuman a preguntar en tu examen. Los quiero activos, ¿ya? Este repaso, chicos, ¿ya? Y no quiero banco de preguntas, no quiero que nadie se distraiga y su carpetita, aunque sea que esté con libros, apuntes, que se guíen, pero no quiero que solucionen banco de preguntas para nada. Al primero que no responda, un cocacho en la lengua y lo botamos al salón. ¿Qué dicen? Ya, vamos. Al final les premiamos. Chicos, la primera teoría sobre poblamiento. La teoría... autoctonista. Esta teoría autoctonista, ¿quién lo plantea? Antonio León de Pinelo. León de Pinelo dice que el hombre apareció en el río. Amazonas. Lo llama el paraíso terrenal. Su fuente de trabajo es la Biblia. Biblia. Por lo tanto, pertenece al campo del Crea. No se olvide. Ajá. ¿Quién es su representante? Florentino. Amellino. Amellino dice que el hombre pertenece a la era terciaria. Lo ha llamado el homo... Pampeanus. Conocido también como el hombre del río de la... Que existió durante la era... Terciaria. En la super época del mioceno... ¿Qué tiene tu compañera? Ah, mira tu compañera. ¿Qué tiene? Ceno. Cenozoico. Ahora no tiene. Guau. No, sí tiene. Aunque sea algo, pero sí hay. Ahí está. Coraima tiene, por ejemplo. No me la mire. No me la mire. Oye, me va a pegar. ¿Y por qué me va a lograr mi clase? Ha quedado bacán para ver quiénes responden, para saludar a mis niños. Mira. Listo. ¿No pones tele? No eres macho. Va a estar en tela de juicio, pues. Ya, chicos. A ver, cosa clave es de Amellino. ¿Amellino dice que el hombre pertenece a la era? Sí. ¿A la super época del mioceno o seno? Ajá. ¿Lo ha llamado el lomo? ¿O el hombre del río de la? ¿Su fuente de trabajo es la Biblia o la ciencia? ¡Ciencia! 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 Él es científico. Ah, ya. Pero hay que cometer menos errores, ¿ah? Menos errores hay que tratar de cometer. Vamos. Chicos. Amellino. ¿Mono? Completa. ¿Ciclero que se respeta? ¿Conoce la respuesta, ah? No sé quién ha respondido en el Meet, pero me alegra haber escuchado. ¿Ciclero que se respeta? ¿Ciclero que se respeta? ¿Conoce la respuesta? Gen. Monogenismo. Filogenes. Acuérdense de eso. La filogenia, la filogénesis, ya. Un solo gen. Monogenismo. Suficiente. Ahora vamos para la otra. ¿Quién es el padre y precursor de la teoría inmigracionista? José de... José de... Acosta. ¿Quién es su máximo representante? Alex. Alex Jarlika. De origen checo norteamericano. Jarlika, niños, plantea de que el hombre llegó de Asia. Ahora, una pregunta para ustedes, ya, clave, ¿ah? Si me responden esto, voy a estar feliz y voy a estar bien amable con ustedes. Si no, vamos a mostrar la otra cara. Ya. Pregunta por ustedes, niños. Fenómeno climático que hizo posible a que el hombre cruzase del Asia hacia América. Fenómeno climático que hizo posible a que el hombre cruzase del Asia hacia América. Fenómeno climático. León. Ya. Miren, ¿ah? ¿Cómo hacer el amor? Ustedes están intentando ahí y ahí. No están acá. Fuerte. ¿Quién respondió? Luz. ¿Estás segura que es pleistoceno? Arriesgas tu virginidad. ¿Qué dices? Ya no hay ¿O cómo tú sabes? Ya, vamos a poner esa palabrita ya Pleistoceno Escúchenme, ¿ah? Pleistoceno es la era de hielo Y recuerda que la era de hielo Ha ocurrido hace más o menos 80 mil años Dentro de ella fue posible la glaciación Si no fuese por el Pleistoceno No hay glaciación Entonces ustedes acaban de mencionarme Wisconsin, ¿cierto? A esto lo vamos a llamar World Acá le llamamos World Y la llamamos lauricocha Que es exactamente la misma glaciación Esa pregunta que les estoy haciendo Es recontra, recontra Clave Y cuando un profesor de historia Tiene poca experiencia Te va a darte Wisconsin O te va a darte Eustacia O Istmo Cualquiera te la va a dar Y también Oh, gracias papá, gracias Y también en una academia En virtual generalmente No sé si han estado en una academia virtual Donde que tienen tres profes Cuatro profes del mismo curso Y ahí un profe te dice uno Otro te dice otro Otro te dice otro Y lejos de aprender Estamos desaprendiendo Eso no te va a ayudar para tu examen Dos Tenemos que hacer la pregunta con certeza Y el alumno tiene que responder con certeza Los años de experiencia A nosotros nos ayudan A saber qué preguntas te vienen en tu examen ¿Ya? Y la respuesta No es Wisconsin ¿Saben por qué? Te voy a dar la respuesta del porqué Pleistoceno Es la era de hielo Dentro del Pleistoceno Ocorre la realización Ahora citemos a nuestro profesor de geografía ¿Cuál dice el maestro Chachi? La última glaciación de la era cuaternaria Wisconsin ¿Sí o no? Pero más que clima Este es un fenómeno geográfico ¿Ya? Este es el fenómeno climático Y este es el fenómeno geográfico No Confundation ¿Nada? Ya, de nuevo De nuevo Porque esto es importante ¿Sí entró? Sí Ya ¿Gari has entendido? Ya Si Gary ha entendido Yo creo que sí han entendido Ya nuevamente ¿Ya? Atención Estamos hablando ya ahora De la era ¿Cuál? Hola, hola, hola Toda la vida Estoy explicando Y esta lo corta el audio ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, amigo Gary? ¿Por qué te picas de mí, amigo? Estoy fallando, marido ¿Por fallando? Dale, no, dale Dale Es Gary ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó, hijita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es natural Es natural Ya, chicos ¡Chicos! Más sexy Más sexy ¿Chicos? Esos sobrinos Ya, mira El pleistoceno Es la era de Hielo Esto ha ocasionado La glaciación La última Wisconsin Correcto Y gracias a ello Hay un puente llamado Itzmo de Beringia Y obviamente Este sería La eustacia ¿Qué es la eustacia? El descenso El nivel Del mar Todo es complementario Gracias a esto Luz Has arriesgado Tu virginidad Y déjame felicitar Premio 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 ¿Quieres luz? A ver Elige Chaufa O arroz Con mariscos En plata ¿Quieres libro? Ya Vamos a ver Vamos a ver Ya voy a regalar Es grandísimo Nunca ha regalado un libro Ya, ya Voy a regalar Voy a regalar ¿Por qué serán así? Yo también dije Dicen mentiroso Ya Toma hijita Toma bebé Piensa hija El arroz con marisco Estaba 25 El libro está 12 soles Deberrape amigo Es que El conocimiento Se tiene que premiar Si yo fuese El dueño De la academia Si yo fuese el dueño Te juro Que a mí Mira Yo les diría así Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo Ya Hoy Me sacan cómputo Te doy tu laptop HP Nuevecito De tienda Por lo menos Con eso Te motivarían ¿No crees? Ahora ¿Cuándo ha regalado? Ya Promesa de Gary Ya Amigo Gary Escúchame Tú Eres leal Me gusta tu palabra Me gusta tu compromiso Eres consecuente Ahí yo Le respeto bastante a Gary ¿Para qué? Es como yo Yo bastante Soy de palabra Entonces Gary Que sea De tus labios La promesa Que si logramos En Zoe Un cómputo general Tú vas a regalarle Una laptop Compromiso amigo Compromiso No No interese El antecedente Ahora Una laptop Si quiera que sea 5 Corre el 5 O 7 Si es posible Y 7 Aunque sea Que regales una i3 No aceptamos Ya chicos Chicos Ya Yo soy Acá El que Como quien dice El juez El juez El juez Soy yo Gary Se está comprometiendo Escúchame Se está comprometiendo Una laptop Mínimo i5 Mínimos i5 Ya A nuestro cómputo general Yo creo que eso Te va a ayudar A motivarte Para que tú puedas Ingresar también Es bueno Esa iniciativa Amigo Gary Confeso Listo Chicos Escucharon Y ahora Especifiquemos Especifiquemos esto Cómputo para Las áreas O para todo Ya o sea No por área Me refiero A facultad de derecho O su cómputo No Si no Todo Y entonces Sería Y ahora En área 1 Si sacan un cómputo Y en el otro Sacan cómputo Dos Sumare Ya Chicas Está comprometiéndose Cien por ciento Si Gary Miente Ya Hay que ser Consecuentes Gary Amigo Gary Hay que ser Consecuentes Tú no le entregas Al día siguiente Escúchame Tú no le entregas Al día siguiente La laptop A nuestro estudiante Que ha ingresado Cómputo Entonces simplemente La consecuencia grave La consecuencia grave Va a ser Que a Gary Lo tenemos que sacar De la academia Hablen No pe Gary No se mete En administración En nada En nada No No creo Su palabra Su palabra Va a cumplir No creo Exagero Ya Es su palabra Listo Ya Si Sobrecerrado Cien soles No Laptop Ha dicho Laptop Ha dicho Y yo también De mi parte Por lo que le tengo Cariño a Gary A Sosera A ustedes Este Niños Yo Yo De mi parte No soy promotor No soy dueño No soy socio De mi parte Un sobrecerrado Gary va a entregar Ese día Su laptop Yo voy a entregar El sobrecerrado Y le vamos a hacer Su corte A los dos Si hay dos Dos A mujer le rapamos A mí Si es una sola vez Que se ingresa Como Si vamos a rapar Así que Triple atención Chicos Triple atención Queda Ya está la promesa Palabra de macho No se Echa para atrás Tiene que cumplir Hijita Tiene Tiene Ya está Ya está Cerramos ahí ¿Predistoceno La era? ¿Es el fenómeno Cli? Fenómeno geográfico Bien ¿El hombre cruzó Durante la era? ¿Persiguiendo animales De la llamada Mega? Ya ¿Qué paleolítico Cruzó? ¿Qué paleolítico Cruzó? Eso Cruzó el paleolítico Supe Siendo Homo sapiens Sapiens Eso Ahora pregunta ¿Y quiénes cruzaron Según Jarlika? ¿Quiénes? Eso Te vas a acordar de él Cuando te dice Ya pues amor Ya te llevo al cerro Al río Al río Al cine Ya Ya toca ¿Y qué dice la chica? Hoy hablo Parece mongolito Ya De esta El paleo Mongo Mongolito Hoy hablando de eso Me he quedado Sorprendido De que ustedes Iban al cine Al mini cine No a ver No a ver película Hoy de verdad Yo no sabía Hoy sabes Donde han encontrado eso ¿No? En Guanta Pero hablando así Entre nos Gary Chicos Que piña el muchacho ¿No? Claro O sea Imagínate ahí El muchacho Se ha preparado Tres meses Para el acto Le llevó al mini cine Se está sacando El pantaloncito Y llegan las autoridades Y su vieja Deja que culmine Ay qué malo Pero el chico ¿Cuántos años tenía? Eran chiquillos ¿No? Ya ve Virgen de por vida Ya Chicos Tenemos tres factores En Jarlika Antroposomático Geográfico Y lingüístico ¿Cuál de estos Ha sido fundamentalmente Su planteamiento Para su teoría? Uno Tienes que elegir Antroposomático Antroposomático Y se ha sido fundamental Ya chicos Antroposomático Que son rasgos físicos Y eso ya sabes Pómulos Sobresalientes Ojos Achinados Color de piel Amariento Esatura Mediana Como tus profes De historia ¿Ya? No es que los de historia Seamos caprichos De la naturaleza No, no Si no La historia pesa Pues niños Claro Ahora papitos Tenemos la teoría Australiana Dime ¿Quién lo defiende? Paus Díganme niños ¿Quién plantea? Paul Rivet No Antonio Méndez Correa Neres ¿Qué islas utilizaron? Transmania Transmania Aucla Macquar Y Diómedes El problema Está acá Termina Ayacuchano Chirizazo ¿Qué ha pasado? Claro ¿Y qué pasó? ¿Ocurrió el óptimo? Climaticum ¿Y qué viene a ser el óptimo climaticum niños? Clima Favorable Y gracias a ellos Dice que la gente de Australia Llegó a la Antártida Y de la Antártida A nuestra tierra de fuego Y la pregunta para ustedes es ¿Existe ese óptimo? No ¿Quién ha desbaratado esa teoría? No, no, no Acuérdense chicas Algún día Montadón Algún día les va a subir Montadón Con eso acuérdense ¿Ya? Ahora niños Tenemos acá A Polinesia Y a la teoría Mela Melanesia Poli y Mela Dime ¿Quién lo plantea? Paul Rivet Los milanesios Este es su trayecto Conclusión ¿Qué corriente utilizaron ellos? Exacto Corriente norecuatorial Ya Los polinesios van a llegar a la isla de Pascua ¿Qué corriente usaron ellos? La corriente surecuatorial Y ustedes como son truchazas Se están dando cuenta con Ecuador ¿Sí o no? Ecuador arriba Norecuatorial Ecuador sur Surecuatorial ¿Listo? Ya está Chicos Dime ¿Qué ha planteado Amellino? ¿Mono? Genismo ¿Qué ha planteado Jarlika? ¿Mono? Acuérdate de la palabra raza Monoracial ¿Qué ha planteado Rivet? Poli Poliracial Correcto Ahora ¿Quién ha utilizado el factor Antroposomático? Jarlika Y antropológico Y antropológico Los dos Los dos utiliza el factor Antropológico ¿Te acuerdas de costumbres De tradiciones De hamaca? Los dos ¿Ya? Profesor ¿Por qué así no me has hecho Curso anterior? No se puede pues Porque ahorita ya estamos Yendo directo al examen Ya Más lo que ustedes saben Complementation Y no vas a fallar Una pregunta que venga así Así nomás ¿Quién te plantea? Paul Rivet ¿Quién te plantea? ¿Quién hace la contra Rivet? Montadón No Tor Hey, Jarl ¿A dónde llega Tor? ¿A la Poli? Necia ¿Ese proyecto cómo se llama? Contiki ¿Cuántos meses de navegación? Tres Tres Ya Sí, sí, sí Oiga profe ¿Y cuando Tor llegó a la Polinesia ¿Pudo regresar? No ¿Y Tor con esto demostró De que Rivet? Se había equivocado ¿Lo llamaron loco los huesos? No ¿A quién llamaron loco? A Mejín Tres datos del año de 1947 Primer dato El padre de la arqueología Peruana Julio César Tello Fallece Segundo dato El presidente de la república Bustamante y Rivero Creaba las 200 miñas Marítimas Tercer dato Ya había finalizado la Segunda guerra Se vive el contexto de la guerra Fría Cuarto dato Era la edad Contemporánea Listo Nos ayuda a entender ¿Ya chicos? ¿Queda? Teoría más acertada Asiática de Alex Jarlika Pero tomemos en cuenta también Los proyectos RA El RA 1 y el RA 2 ¿De quién? De Thor Heyerral Que este salió de Ma Marruecos Salió de Marruecos Oiga profesor ¿Y a dónde llegaría? Allá A Centroamérica El proyecto RA 2 Otro Otro dato Ahora sí Chicos El paleolítico superior O sea el Homo sapiens sapiens Hace un tallado de piedra especial ¿Cómo lo llaman a esta tradición? Lúscanse por favor Los cromañón por ejemplo Te han dicho en HU Vamos No me han dicho profesor Si te han dicho Si no que tú estabas desatento ¿Ve? A ver Este es el famoso El estilo Solutrense Este estilo Solutrense Han encontrado En Norteamérica Lo han llamado El Solutrense Americano ¿Quién lo planteó? Denise Stanford Profesor ¿Y en América Cómo lo vamos a llamar? Clovis Clovis Conocido Como el Solutrense Americano Quiere decir Que los antiguos europeos Habrían llegado Por esta parte De nuestro continente Eso nos ayuda también A entender un poquito Como dato Tómenlo en cuenta Porque podría venir Englixando Como dato ¿Qué pasó? Está bien Concentrado Ah ya Me han asustado Como el ambiente Estaba así Ah ya Hijita Ese es tu banco De preguntas Bebé Ciérralo Sácalo de ahí Que desaparezca De ahí ¿Ya? Hemos dicho Cocacho Creo Es que ella llegó tarde ¿No? En la lengua Eso para banco De preguntas Hay otro momento ¿Ya? En la tarde Vamos a O sea ¿Cuál es el método Que quiero aplicar hoy? En la mañana Te quiero aplicar Full teoría ¿Ya? Y en la tarde Te quiero aplicar Banco de preguntas Pero también Vamos a atender Sus dudas Y algunas cositas Que tú quieras Aprender más Eso te va a ayudar Eso te va a ayudar Bastante Entender ¿Ya? ¿Por favor? ¿Listo? ¿Entendéis? ¿Virgenes? Por favor ¿Castos? ¿Jeropas? Ahí respondieron fuerte Bien Vamos a aprovechar Esta mapita Para explicar algo más Las teorías Sobre el origen De la cultura peruana Cuatro Imi Autoc ¿Halo? ¿Hologenista? ¿Hologenista? Cuatro por favor Cuatro La teoría inmigracionista Lo plantea El arqueólogo alemán Llamado Max Ule Ciclero que se respeta Macho peludo Barba de leñador Conoce Trasero de quincón Huevos de ¿De qué cosa sería? De oro Ay, ay, ay Macaga Huevos de oro Pero pecho de ¿Por qué espartano? ¿Por qué no pecho chanca? Guari ¿Por qué no? Porque no es Malas son malas Esta respuesta quiero que me la den ¿Quién es el primero En plantear la teoría inmigracionista Sobre el origen de la cultura peruana? Fue el primero en sospechar que los mayas Llegaron a nuestro territorio Y a partir de este estudio Max Ule Ha sintetizado acá en la teoría Y claro que por supuesto Que a Max Ule le corresponde La teoría inmigracionista Pero ¿Quién es el primero que lo ha formulado? ¿Alguien conoce esa respuesta? Lanza Ese nombre lo conocen Y lo conocen muy bien Te voy comentando y tú me dices Tú me dices Mira Llegó en la segunda mitad del No, primera mitad del siglo XVIII Era el gobierno de Ramón Castilla Él estudió nuestro primer mapa republicano Él estudió las Puyas ¿Nada? Antonio Raimondi Fue el primero Por favor El primero Pero por supuesto La teoría le corresponde a Max Ule Ya Ahora concéntrate en Ule Ule dice que la cultura madre de América es Maya ¿Los mayas llegarían en grado inferior medio O superior al Perú? Superior Conociendo la construcción de las pirámides ¿Es cierto? Sí ¿Civilización? Sí Por eso es que en el Perú Crearían proto-Nasca y proto-Chimú Las dos culturas costeñas Son las culturas más antiguas del Perú Pero según Ule Nosotros los peruanos No somos de acá Somos mexicanos En cultura ¿Captation? Esa es la teoría inmigracionista Pero a alguien no le pareció eso Julio César Tello Y Tello plantea la teoría auto-tonista Él menciona una tribu Arawaks Los Arawaks de la selva llegarían al Perú Y dando origen a la cultura Chavín ¿Qué nombres utilizó Tello para Chavín? Matriz Y Estado No pan Por favor Pan no Pan es lumbreras Pan peruano Por favor Entonces llama a Chavín primer estado Teográfico Primera cultura Matriz Entonces la Sierra de Ancash se convierte en El escenario fundamental Del origen de la civilización peruana Esa es la teoría auto-tonista ¿Tello es iniciador o padre de la arqueología peruana? Padre Iniciador Max Zule Bien Ahora vayamos a la teoría de un peruano más Federico Kaufman Doyle Plantea la teoría A lo-tonista Él menciona que los mayas habrían llegado al Perú Pero a partir de Valdivia Valdivia queda en Ecuador Valdivia dio origen a la cerámica según Kaufman Y estos Valdivia llegarían hasta México Y desde México llegaría la civilización al Perú ¿Te parece conocido? Se parece a la teoría de Max Zule Por eso es que vamos a pretender No pretender Es la verdad Que Kaufman estaba enamorado de Ule Me refiero a su teoría En el lenguaje de ustedes para entenderlo mejor Kaufman ama a Ule Pero no le gusta a Tello Ya con eso sacaré a la conclusión ¿Captas? El doctor Kaufman tiene 95 años en estos momentos Reside en Cajamarca Hace tres años publicó su último libro Sobre los chachapoyas Sigue escribiendo este hombre Profesor, pero mi abuelito tiene 60 años Ya ni se acuerda su nombre Pasa, ¿no? Eso, el coraima Cuando la cabecita no lo usas Como debe de ser Con lectura rejuvenece la cabeza Pero a veces demasiado golpe en la cabeza Paz, paz, paz Viene tu enamorado Pum Viene tu ex Pum No permitan Ya por eso Llegas a 60 Una masturbada Ya no hay Has sacado todo tu seso ya Nombre Abuelito Gari Pasa eso porque No hay No hay rejuvenece Y también tiene que ver bastante La alimentación, hermano La alimentación Como decía alguna vez Un médico Aliméntate para la vida No te alimentes para la barriga Pero ahora Pepullo Pullo Broster Carajo Algunos son flaquitos Pero con comida Chatarra Algunos son muy gordos Con comida Chatarra también Pero y por qué El otro está flaquito Profesor Debe ser porque Consume demasiada agua ¿Qué será? Pues no Pero también Nos alimentamos De basura Pues Qué rico Pero pollo Pollo Broster Profesor Papitas Cremitas Con su arrocito Y el enamorado Te dice Amor Amor No coma Por favor Eso ¿Por qué Mi vida Te va a hacer daño La mayonesa Lo pongo yo? Esto está Y luego Ya El doctor Kaufman Sigue vivo Chicos Sigue vivo Ya me acordé De ti ¿Cuál es tu nombre? Dieguito Pues no ¿Y cómo así Dieguito Desapareciste Desapareciste O full virtual Estabas? Sí pues Pero Diego Me alegra Que hayas Ah Está regresando ¿No? No Pero yo lo hubiese visto Porque yo enseño En varias Pero es fiel a Zoe ¿Sí o no? A Gary ¿Sí o no? Y Gary En una levanta cabeza ¿Qué va a hablar Este don de mí? Dice Bien Chicos Chicos Hay un ayacuchano Lumbreras Luis Guillermo Lumbreras Salcedo Hologenista Lumbreras Niños Plantea la teoría Hologenista Un origen Complejo Dice él Y para acordarse Que es interno Que es externo Lo vamos a aplicar Con una mujer Esto es como una mujer A mi concepción Pero ayuda Que mi estudiante Entienda Por ejemplo Tenemos a una mujer 90-60-90 A quien no le gusta Y uno Diego ve Dice Mira Ese culazo Dice Y luego Diego Hace lo imposible Para estar con ella Y ella le acepta Pero luego Ella en la convivencia Lo maltrata Le hace lavar Su calzón No lo deja salir Y le pega Encima Ya Gary Por favor No te sientas afectado Tranquilo Ya hoy Te trata así Y uno le dice Pero Diego ¿Por qué sigues con ella? Ese culazo Cholo Pero eso va a acabar Algún día Eso es externo Nomás Solo va a condicionar Gisela ¿Quién Gisela? Más tarde Tiene 70 años Hoy sí, ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno Ya Sigue Y luego Como segunda opción Tienes a una chatita Clásico de una ayacuchada Chatita Chapla Siquichasi Pero con harto amor ¿Ya? Ella es la que te cuida La protege Oiga Te has enfermado Ella es la única que te llama Y te dice Amor, estás mal Te llevo a la clínica Hoy te cocina rico Te mueve bien Etcétera Dime ¿Qué es lo que va a sumar Para tu vida? ¿Lo externo O lo interno? Interno Lo interno Ese es su propio desarrollo Eso aplica A la teoría hologenista ¿Quién condiciona? Externo Externo ¿Quién determina? Interno Interno Excelente ¿Y qué va a determinar Sobre todo en el origen De la cultura peruana? Su propio desarrollo Y a eso tienes que aplicar Para entenderlo Ahí ya no te confundes Ya Verás Te voy a hacer la pregunta después Y me vas a responder Dime hijo A diferencia de Ule Ule plantea superior Pero Kaufman dice inferior Pero uno que otro Le ha cambiado Pero la cuestión es que Tello Tello inspiró a Lumbreras Lumbreras ama a Tello Entonces Lumbreras Y Kaufman por eso Casi nunca se han llevado Pero son cuestiones Teóricas nada más Y Luis Guillermo Lumbreras Salcedo Sigue vivo chicos Si Reside en Lima Ete maestro A veces viene a Ayacucho Y cada vez que viene a Ayacucho Siempre hay un congreso Que se lleva Y siempre hay un debate Sobre arqueología Y sigue escribiendo Ete maestro 84 años tiene Lumbreras Es menor pues que Kaufman Es su menor Pero aún así Mira Lumbreras ¿Ya niños? Teoría más acertada Ologenista ¿De quién? Lumbreras Bien Gary por favor cambia La pizarra Ahora niños Vamos a la tercera Uy Tercera semana ya Caramba Ya vamos acá chicos El periodo lítico Ajá Que bueno hijita Que lo consideres Ya tú sabes la fórmula Y tú Usa el amor ciclero Que se respeta Conoce esta fórmula ¿Sí o no? Y si de repente Estuviste con otros profes Estoy seguro Que te utiliza Esta misma fórmula Esta fórmula te ayuda A entender bastante Pa Pa Gui Chi Palata 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 Ahí ya 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 te entendí ¿Completo papá? Señorita Pa Que Pa Que 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 Sigue 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 Ahí está Está Kawai Entonces nenes Pa Gui Chi Top Palata Ahora Lúcete En ubicaciones Vamos Lauricocha Huánuco Pacaicasa Ayacucho Chibateros Lima Guitareros Anca Paiján La Libertad Takawai Moquegua Bien chicos Bien Ahora Este es el habitante Más antiguo del Perú Pa 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 Paca Nuevos Estudios Bien Ahora Por favor Esta pregunta Se ha encontrado evidencias del taller lítico más grande e importante Chibateros Chibateros Es el taller lítico más antiguo Hay que saber diferenciar Nuevamente ya Taller lítico más antiguo es Pa Taller lítico más famoso es Chibateros Más grande y más importante también Muy bien Pero este solo sería el más antiguo Excelente Es el horticultor Ah no No hay acá horticultura Es La pintura rupestre más importante Toque pala Profe Que más debo saber de Toque pala Pintura rupestre Escena del Chaco Sentido mágico religioso Palete pintor más antiguo Pi Na Co Teca más antiguo Ahora atención Cuando a ti te pregunten sobre Sobre el entierro Dos nomás Paiján y la uricocha Ya Ya pueden responderme o les doy un repasito Te amo Ya está ¿no? Y hago un repasito Escúchame primero yo ¿ya? Dos esqueletos Paiján Once la uricocha Entierro más antiguo del Perú Paiján de la Sierra la uricocha Y si te dice Oiga Es el entierro más antiguo de la sierra En el cual también tiene su pintura rupestre No vayas a marcar Toque pala La uricocha ¿Ya? Listo ¿Entierro más antiguo del Perú? Paiján 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 ¿De la sierra? Paiján ¿De la costa? Paiján ¿Dos esqueletos? Paiján ¿Once? Paiján Paiján Bien 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 chicos Bien ¿Ve? No es nada complicado Ahora ¿Quién de estos dos? Respóndanme con inteligencia por favor ¿Quién de estos dos Es el primero en dar culto al muerto? Paiján Paiján Correcto ¿Y quién de ellos tiene la primera deformación craneana? La uricocha Correcto Augusto Carrich Rafael Arcojoile Por favor Por favor Tomen en cuenta Bastante Para que hay casa Ahorita En estos momentos Están haciendo carretera Hasta la misma cueva Y está de moda Y se está ejecutando Con un megaproyecto ¿Qué cueva? Ah Ahí Eso Están ejecutando el proyecto Ya Hay demasiado Demasiado Presupuesto Y esperemos Pues como ayacuchanos Que lo hagan Bien bacán Porque ahí hay un trabajo multidisciplinario Está el ingeniero El topógrafo Está el geógrafo El geólogo Acá nosotros Cuando decimos ingeniero A nuestra cabeza Se nos viene Civil no más No No Ahí trabaja el civil El cartógrafo El geógrafo Trabaja por ejemplo El arquitecto Todas las cremas Todas las cremas En otras palabras ¿Ya? Y ¿En quién recae el proyecto? ¿Quién es el director del proyecto? El arqueólogo ¿Por qué? Porque se está haciendo Directo al sitio arqueológico Y hay bastante trabajo ahí Están trabajando también Trabajadores sociales En realidad Ya lo está ejecutando acá Lo está ejecutando acá El este El gobierno regional Pero ahorita En el colegio de arqueólogos No debería comentarles esto Pero una chiquita Nomás les doy Ya que Pregunto Diego Bastante Y ahí uno se da cuenta En todo campo Hay peconería Envidia A su mare Oye El que agarró el proyecto Es jovencito Jovencito Es de mi edad No ¿Sabe por qué jovencito? Porque el que va a dirigir Un proyecto De tanta importancia Tanta envergadura Es un dinosaurio Uno que tenga su currículum Así Cerro Porque es un proyecto Que queda para la historia Y lo está agarrando Un amigo mío Que se llama Johnny Pumacawa Y qué bacán Que lo haya hecho A mí personalmente Me alegra Me alegra caracho Es bien morenito Él Y la alegría Para nosotros Es que Es san cristobalino Es san cristobalino Caracho Y qué bueno Que lo haya Que yo lo haya logrado Y pero En el colegio De arqueólogos En el chat Uy Qué cosas No sé No Si no La situación Es La envía Pues Pero no sé Sí Pero Yo me refiero Al tipo de sociedad Donde vivimos A eso me refiero Sí Demasiado Demasiado Cómo va a agarrar Qué tal Que el otro A sumar Sí Pues prácticamente Pero no Yo estoy convencido De que el joven Es mucho más capaz Pero claro No le va a igualar Al viejo En experiencia No le va a igualar Nunca Nunca Le vas a poder igualar El viejo Es viejo En una carrera Por sabio Pues No nos referimos A la edad No nos referimos A Pero Van a conocer Así en la chamba Cuando tú estás Progresando en la chamba Ya te están piconeando Ya Por ejemplo La Academia Zoe ¿Cuántas veces No le han querido Enterrar a la Academia? ¿A Gary? No Enterrárselo A Gary O ya quisiera Gary ¿No? No Esas Academias Y entre Academia Zoe Bro En casa ¿No? Y todo por los muchachos Pues Porque Ustedes generan eso Pues Se van a otra Academia Y dicen Allá Su baño es limpio Allá Tal Allá Tal Y la bronca del otro Y Asumare Es que Así somos los gruanos Pero Sería bueno O sea Utópico es mi pensamiento ¿No? Pero Sería bueno Que un día dejemos De ser eso Y nos alegremos Y nos alegremos Por el progreso De alguien Nos alegremos En serio ¿No? El estudio Es lo que nos va a cambiar El leer El estudio No me para La cultura El leer El leer ¿No? Pero Sería bueno Ese mundo Por ejemplo Si uno de acá Ingresa a cómputo general Y estoy seguro Que todos de acá Van a decir Esa flaca Ni sabía Champaza ¿Acaso respondía? No Así son Pero Poquísimos creo Van a decir Claro La gente que le conoce Si le va a elogiar Pero Sería bueno Que Si no le conoces Por lo menos digas Uy Lo he hecho Se lo merecía Que bueno Nos alegra Pero Ojalá Yo tengo esa idea De que Un día seamos Seamos así Cambiemos Cambiemos Ustedes no creo Que sean así ¿No? No creo ¿No? Por ejemplo Si alguien de acá Saca cómputo Vas a felicitar Lo mínimo ¿No? No creo que Como algunas chicas Felicites Esa amiga Dos esqueletos Once El entierro Más antiguo Del Perú De la Sierra Bacán Profe ¿Quién es el habitante Más antiguo De la costa? Algunos estaban diciendo Creo ahí Pacacaycasa ¿Ah? Me enteré por primera vez Y me han sorprendido Que Pacacaycasa Tenía salida al mar Grandísimos animales Costa Costa Dije Pacacaycasa No es Costa Porque algunos Ahí estaban Ahí estaban Cuidado ¿Habitante más antiguo De la costa? Tacabay ¿Habitante más antiguo De la costa? Pacacaycasa Como ahorita Están haciendo La carretera Estoy seguro Que sí Le podrían poner Está bien papá Eso es bueno De alguien Cuando no tiene Rocha nada Y tiene ganas De progresar Claro Gary por ejemplo Vendía Caramelitos Ah sí, sí, sí Tuna vendía Tuna vendía Claro Pero hermano Y no bachel Ahí están ahorita Hay nuevos estudios Para Wari Pero eso En su momento Cuando toquemos Wari No se preocupen de eso Niños Todos ellos Economía Parasitaria De dónde Dónde ¿Cómo se mueven? En bandas Correcto Se movilizan en Bandas Dime De un lugar a otro No viven en un solo lugar ¿Sí o no? Entonces son Nómades Dime Barón ¿Qué hace? Mujer ¿Qué hace? Y Gary ¿Qué hace? Gary ¿Recolecta o casa? Amigo Gary ¿Cuál haces tú? Gary a ver Mírame Lea o no Ya chicos ¿Qué más? Viven en las cuevas Por lo tanto ¿Son trogló? Ya ¿El clima ¿Frío o calor? Frío ¿Finales del place? Tocen Ya ¿Qué tipo de animales cazan? Animales grandes Ajá Y luego tenemos el periodo del Arcaico Pero al arcaico Lo vamos a separar En dos chicos ¿Ah? Arcaico lo vamos a separar en dos Inferior Y superior Y superior Ya Por favor La fórmula niños Su madre Ahí está ¿Ve? Diego Seguimos siendo peruanos ¿Ve? Seguimos siendo peruanos Y la respuesta Siempre ¿No? Ah Quién sabe Prepararse muchos años Pero no viene a la cabeza A decirle O esta flaca sabe Qué bacán ¿De tu promo es? Sí creo ¿No? Más viejo Más viejo No creo El Diego El pervertido El jodido Si te lo querías enterrar a Gary ¿O vas a negar? Sí Ha bajado el peso ¿No? Ghi Pa Chi Te Hai Pan Pi Chi Tres Ya Escúchenme por favor Escúchenme niños Si te preguntan con horticultura Cuatro primer Cuatro Nancho Guitarreros ¿Pero qué guitarreros? Dos Dos Paraca Santo Domingo Otra El hombre de Jaivamachay Estas cuatro ya Jaivamachay Ya así que vamos chicos ¿Quién es el primer horticultor del Perú? Nancho De la Sierra Nancho El segundo más antiguo del Perú Guitarreros También es serrano Por ende El primer horticultor de la costa Paraca Santo Domingo El primer horticultor de Ayacucho Jaivamachay Listo Con eso nada más Primer horticultor de la costa De la Sierra Del Perú Nancho De Ayacucho Jaivamachay Oiga y ¿Quién de ellos tiene salida al mar? Paraca Si o no Por ende es el primer pescador con Redes ¿Y del hueso de los pelícanos? Plauta Plauta Primer músico Por favor hijita Te escucho Profesor A mí Este profesor me dijo Que el primer pescador con Redes Era Takawai ¿Ah sí? No, no, no No le hay que preguntar nombre de su profe ¿Por qué? Porque luego de repente Ella misma le diga Nelson te ha corregido Y el profe va a decir ¡Tamare! Que se cree Esto es el envidio El ego Uno no va a querer perderse ¿O no? Mejor no pregunten el nombre del profe Pero probablemente el maestro Se haya equivocado Porque la cuestión es que El hombre en el Nanchoc Les voy a explicar Vive en el valle del Nanchoc Este queda entre Cajamarca y Lambayeque La cuestión es que el valle Si tiene acceso a río Y el río es tremendo Cuando se carga el río Es más o menos A ver como que 50 es mucho 20 20 metros de año Un muy urina más o menos Cuando se carga bien Pero ¿Qué han encontrado en Nanchoc? Han encontrado restos de semillas Por ejemplo de calabaza De achote Han encontrado Sobre todo calabaza Pero también hay pallaria Y hay otras cosas Tom Dilehy Sugiere De que Nanchoc Probablea Posible Haya también utilizado redes Porque si no ¿Cómo lo va a hacer? Y la pregunta es ¿Han encontrado evidencias? No las han encontrado Si no se encuentra evidencias En arqueología No podemos decir Si lo hacían Por el que está cerca Al río Pero no No Si no se ha encontrado No Pero lo de Paracas San Domingo Según los estudios de Angels Ahí si es recontra seguro ¿Y de qué cosa tejíamos profe? Fibras vegetales Ahí si nosotros pescábamos Pero si se encuentra evidencias Para Nanchoc Por supuesto que la historia cambiaría Y diríamos Yo sería inclusive el primero En mencionar De que Nanchoc Es el primero De las redes de pescar Pero como le vuelvo a decir No hay evidencias todavía Pero si hay suposiciones Lo concreto Es lo que te viene En el examen Gracias por tu intervención Hijita Excelente Ahora veamos ¿Quién es el primer músico? Paracasando amigo ¿Eh? Paracasá Profesor El hombre de Chilca Perro y Camote Perro y Camote Telarmachay Y Jaivamachay Va a jugar con el tema De la domesticación De la llana Ahora Como tú eres inteligente Y quiero que ingreses Y encima Se han comprometido A cómputo Tenemos también Que darles más datos Miren muchachos Tenemos San José de Cejas Nos trasladamos Cerca a 4.500 metros Sobre el nivel del mar Junín ¿Ya? Tenemos al más famoso De ese grupo Telarmachay La otra sería Uchkumachay 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 Y la otra sería Pacha Pachamachay Estas tres Han convivido En el mismo tiempo Es como cuando Ustedes están sentaditos acá Mamá está en casa Viven en el mismo tiempo Pertenecen al mismo contexto Lo mismo pasa con ellos chicos Y resulta que ellos son Los primeros domesticadores De los auquénidos Cuando uno menciona auquénidos Hay que tomar en cuenta A la llama La vicuña Alpaca Y guanaco No estoy llamando lista Por si en caso Dos No vayas a buscar ahí Un quinto Camello El profesor Has dicho Camelidos Camello también No, 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 no Si es de la Hablando de eso Me has hecho recurrir algo Si hay mucho que explicar chicos Puña que Cuando uno Conoce bastante Y alguien hace una preguntita Y a partir de eso Fum Sale otra explicación Pero con citas Te voy a citar a Ducho Bonavia Ducho Bonavia Ducho Bonavia El arqueólogo italiano Peruano Italiano Ítalo Peruano Ducho Bonavia Menciona que efectivamente La madre del camello Es la llama O sea Su teoría pues ¿Qué dice Ducho? Que efectivamente Los antiguos Camélidos Si lograron cruzar Del norte Hacia la parte Del Asia Y con el tiempo Ya Estos Se van a convertir En camellos Pero no estamos hablando Pues de un año Estamos hablando De miles Y anteriormente Profesor ¿Quién era su antecedente? ¿Quién es el padre De todos ellos? Las paleoliamas Que por cierto Las paleoliamas Eran mucho más grandes Eran mucho más robustas Inclusive La quijada De estas paleoliamas Tiende Casi En un 90% A la del camello Bastante Bastante En cambio Ahora la llamita De hoy Es más Más pequeño La vicuñita Es más finita Así pues ¿No? Es como en el salón Llama sería Diego Y coraima sería vicuña O sea Más fina Pero la cara Y todo No me refiero A la quijada Así Es que de la mujer Es más delicada Pues La parte De sus cuerpos Eso es lo lindo De las mujeres Por eso las amamos Chicas Sin usted ¿Qué sería De nuestras vidas? ¿No muchachos? Triste sería la vida Sin ellas No, no, no No hay vida ¿No muchachos? Estos Si son raros ¿Y en quién Procrearían Si no hay mujeres Entre ustedes Chicos Del virtual Les cuento Estos muchachos Del presencial Son más raro Que Garia ¿Quieren Procrearse Entre ellos? Medias 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 Ya No peleen No peleen Ese es el planteamiento De Ducho Bonavia Chicos Ahora Regresando a vuestro tema Profesor ¿Por qué todos Terminan en machay? Mira Machay 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 es quechua Pues Y en el castellano Sería cueva Cueva Hueco Cuando uno hace el amor En quechua Es rico Chay Machay Niki Jatu Jatun Kaku Virgen Mikan Y Nihuar Anquita No O sea Machay Es cueva Y cuando uno hace el amor Dice Chay Machay Niki Dice ¿No? En quechua En quechua Si me pescaste Gari Gari es el culpable Me has pescado Ya Continuemos Ya mira Ellos Son los primeros Domesticadores De los auquenios Profe ¿Cuál de los auquenios Sobrevive a la domesticación? El más fuerte La llama Entonces si a mí me preguntan Oiga ¿Quién es el primer Domesticador de la llama? A Telar Machay No, perdón Borra Telar Machay A Jaivar Machay B Uchcumachay ¿Cuál marcaría? No, vas a marcar Uchcumachay A ver A ver A ver Chicos Miren La primera Domesticación de la llama Se da en Junín Y otro dato más El origen De la famosa Pachamanca Está en Junín También O sea En otras palabras Es huancaino Pues Ya Ahora Ahora vamos a eso El más famoso Este El Armachay Cierto Pero Los tres En el mismo tiempo Domesticaron a la llama ¿Por qué me refiero En el mismo tiempo? Es que en arqueología Cuando estás alejado Más del cero Es Los años Son aproximados Entre ellos Se ganan Por 500 Por 600 Por 700 Pero pertenecen Al mismo tiempo Entonces cuando a mí Me pregunten Oiga Es el primer Domesticón de la llama A Pachamachay B Jaivamachay Vas a marcar Pachamachay Pero en una alternativa Nunca te puede venir Los dos O los tres juntos Ahí si habría Un error Garrafal Ya Con tendencias A violación Ya Porque no se puede Cometer esos errores Para el planteamiento De un examen No, no se puede cometer Ya O sea En otras palabras Las tres no Las dos tampoco te vienen Pero Profe Si me preguntan No sé Ya No vas a marcar Jaivamachay Pues Porque tú recuerda Que Jaivamachay Es el segundo Domesticador El segundo Dosh Como dice Papaico Dosh Jaivamachay ¿Entendieron? Sí Sí Primero Meseguero La llama Uchumachay O Pachamachay O Telarmachay Pero generalmente Te ponen pues Telarmachay Este es el más famoso Pues ¿Captán? Sí Otro datito En una de estas tres Han encontrado La evidencia Del sífilis Más antiguo Del mundo andino Y también De la artrosis Ya sufríamos de artrosis A los 40 años 38 años ¿Por qué profe? Probablemente el frío Pero tú recuerda Que en las alturas El frío es hermoso Ese frío No se siente Pero el frío La costa Oh Eso Porque el frío Acá es seco Pues Allí es húmedo Ese te penetra Pues por donde Ni tu enamorado Te ha explorado En el caso de Diego Ni el tío Le ha explorado Entonces nenes ¿Sabes donde han encontrado Esas evidencias? Del armachay Acá han encontrado Sífilis Profesor Acá Sí Gonorrea También Chancro También Ya tenían Nuestros incas Nuestros waris En otras palabras Los españoles Si llegan Con sus enfermedades De transmisión sexual Pero acá También había Y probablemente Por el mal uso De la herramienta Pues Claro A ver De la herramienta El muchacho Cuando se equivoca De Es que a veces ¿Cómo no me he dicho que son? Pero No me vayan a entender mal ¿Ah? Está bueno eso Oye sí No Por no explicar ¿No? El martillo Lo que lo dice El taladro A ver Ya Con esto vas a entender Te vas a una fiesta Ya Tú muchacho Te vas a una fiesta Y luego ves Una chica Noventa Sesenta Noventa Wow Le invitas Le invitas Le invitas a bailar Te aceptó Bailaste Lam, 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 lam Conversaste Y luego viene el acto ¿Ya? Y en una de esas Tú Hiciste El oral A ella ¿Ya? Bla, 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 bla Y todo eso. Pero me han dicho especifica, pues. Ya. Es apellido de ustedes, ¿ah? Pero no hay padres ahí atrás, ¿no? ¿Qué tal sus papás están en el virtual? No hay. Ya, mándale, mándale a tu mamá a la cocina. Ya, bueno, ese es el oral. Y tú sabes, hablas en otras lenguas. Y luego, pasados meses, empiezas a agarrarte herpes. Y de la lengua atrás todavía. Eso pasa, pues. Y si es una enfermedad de transmisión sexual. Oiga, profesor, ¿y esto de qué me he agarrado? ¿Qué tiene la mujer? ¿Hérpes, chancro o gonorrea? Ella, ¿qué tiene? No creo, ¿ah? También, también. Porque herpes, si tuviera, es como costeitas, pues. Y tranca, pues, que te... Piensa, piensa, pechato, piensa. Probablemente que tenga, ¿herpes o sífilis? ¿A quién le da, pues, sífilis? ¿A varón o a mujer? Y herpes a los dos, ¿no? ¿Y chancro a quién le da, mujer o varón? Chancro. Ya, ¿gonorrea? ¿Por qué? Ya. Ajá. Ya, bueno. La cuestión es que... Entonces, al varón le va a dar herpes, ¿no? Pero si luego hizo contacto sexual, tú sabes, ¿no? Jeje, jeje, jeje. Al muchacho le va a dar sífilis, pues. Tienes en la boca herpes y tienes en el pene sífilis. Ya. Por eso tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Tu enamorada podrá ser chaplasiquisito, chatita. No la engañes si no vale la pena. Ya, ve, sean conscientizados. ¿No? Estos grandes. Un llamado a la reflexión, ¿ah? Listo. Pampa Canaria. Primeros en utilizar morteros de... Piedra. Piqui Machay. Primer domesticador... Del Cuy. Chihuah. Chihuah. Primer domesticador del... Maíz y... Lucma. Tres ventanas. Primer domesticador de... La papa. La papa, mira. Profe, ¿me he dado cuenta que ellos ya domestican? Correcto. Acá vamos a tener a la época... De la... Domesticación. Acá ya tienes la etapa de la domesticación. Oiga, profe. Y en plantas, ¿qué son? Horticultores. ¿Ya? Y en animales, ¿qué son? Pastores. Pastores. Correcto. Y dime, ¿qué pasa con la organización? Acá eran bandas. ¿Y acá? Ahí está. Ya cambia ya. Acá ya serían clanes ya. Chicos, y dime, ¿ya abandonaron las cuevas? No. Son semi. Prefiero que utilicen la palabra sedentario, ¿ya? Semi-ceden. Porque estamos a un pasito para ya establecernos. ¿Captation? Listo. Dime, Coraymita. Por favor. ¿Qué pasa con la organización? Ah, ya. Lo que sucede es que hay ocupaciones. Eso lo vamos a aplicar con algo que ustedes conocen más. Los guitarreros, por ejemplo. Hay guitarreros 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Quiere decir que guitarreros 1 pertenece al lítico. Guitarreros 2, guitarreros 3, guitarreros 4, al arcaico inferior. ¿Por qué generalmente se pone guitarreros 2? Porque es el primer horticultor. Y luego de esa zona, guitarreros 1, guitarreros 2. Ya, pero si tú comparas con nanchoc, nanchoc es más antiguo. Entonces, entre los guitarreros, el horticultor más antiguo es el 2. El segundo, bueno, pues le sigue guitarreros 3, guitarreros 4. Le sigue. Entonces, ya no se toca a ellos para el examen. Ahora, caso Telarmachay. Telarmachay también tiene ocupaciones desde el periodo lítico. Pero su famosa intervención de Telarmachay está en la domesticación de la llama. Eso ya ocurre en el arcaico ya. Es lo mismo a decir tres ventanas. Hay ocupaciones desde el periodo lítico. Pero la más famosa en el arcaico por haber domesticado la papa. Ahí está. Bien, buena pregunta, Coraima. Excelente. Ahora, ¿cuál es la fórmula del arcaico superior? Talú. Cepa. Se. C. Gua. Co. Talú. Cepa. C. 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 guaca que te aprieta. ¡Vamos! ¡Kotosh! Oiga, aguanta, aguanta. ¿Y qué ha pasado con Maritza? ¿No está en clase? ¡Ay, ay, ay! ¡Ella está! ¡Ah, por ella le han llevado la tele! ¡Ah, caray! Maritza, un abrazo para ti, hijita. Yo admiro a la gente que trabaja y estudia. Por eso le mando mil, mil abrazos, mil saludos. Admiro bastante a ese tipo de gente. Corayma, en serio, te admiro también. Porque tú también chambeas y estudias. Ustedes también seguramente, ¿no? En su mayoría. ¡Bacán, niños! Así es como nosotros vamos a llegar a progresar. ¡Hijo, estudia! ¡Oh, vieja! ¡Hijo, ya van tres años que sigues postulando! ¡Ah! ¡Cuatro años ya van! ¡Ah, vieja! ¡Cinco años, viejo! ¡Oh, vieja! ¡No soy el único! ¡Conchudazo, hostia! ¡Eso que no tienen actividades! ¡Son flojos todavía, pues! ¿Y sabes quiénes son pilas? La gente que chambea o probablemente diga oye, este trabajito que yo he ganado mamá, por favor, la mitad cita nomás sea apóyame. Oye, y como te has sudado, digo, te lo has ganado con el sudor, puña que valoras, pues. ¿En bono? ¿En bono? Oye, hablando de bono, ¿te han tocado o no? ¿No les ha tocado bono? ¿Qué tiene? Diego, ¿te ha tocado bono? ¿Ya recibiste? ¿Y qué vas a hacer con esa plata? Me parece bien si vas a pagar, pero si te vas al chongo. No, 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 no. Con razón, el otro día me dijiste, pero no, profe, ¿qué va a ser para el 26? No, 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 cero, cero. Ya, chicos, primer sedentario, talerri, primer arquitecto, Cerro Paloma, Dios el degollador, mates pirograbados, guacaprieta, también arte textil, chicos, templo de la mano, cruzadas, ¿a quién le pertenece? Cotosh, Cotosh, correcto, templo de la mano cruzadas, le pertenece a Cotosh. ¿Qué fase es la religiosa en Cotosh? Acuérdate en quechua, barro. ¿Alfa? Mito, mito, barro, tierra es alfa. Estos no saben quechua. ¿Usted sabe hablar quechua, hijita? ¿Sí? ¿Tú, mamita? Más o menos. ¿Córea no sabe quechua? Insultar. ¿Insultar nomás sabe? ¿Tú sabes quechua, hijita? No sabe. ¿Luz? No, glorita, ¿no? Sammy, glorita, caracho. Chicos, todos ellos ya son totalmente sedentarios. Se organizan en ayus o tribus. ¿Qué más? Exacto. Acá ya tenemos actividades. Dime, si tú eres ceramista, alfarero, ya eres textilero, ya eres, ya eres agricultor, ya eres ganadero, y sobre todo, ya tenemos estado. Estado ya tenemos. ¿Ya, chicos? Ah, eso, eso. Algo importante. Profe, ¿qué pasa con la demografía? Aumenta la demografía acá. ¿Ya, gente? Ahora, por favor. Ahora, vamos a ver acá. Caral, seguramente tú ya viste el prospecto. Ayúdenlo, por favor, en la cámara. Quiero que le enfoquen acá. ¿Alguien? Liz. ¿Alguien? ¿O Gary está por ahí? Llámale. Que sirva de algo ese Gary, en serio. Que trabaje, ¿no? Toda la vida, jode ese grandísimo. Ya, nenes, ¿han revisado el prospecto? Ya te ganó ya. Despacio, despacio, hijito. ¿Han revisado el prospecto? Ya, en el periodo arcaico, entre paréntesis, te han puesto Caral. En otras palabras, te están diciendo, te voy a preguntar Caral. Y no desaprovechemos porque Caral es bien bacán. Si te viene ese tema, lo debes resolver. Un poquito de contexto. Acá lo llaman la media luna fértil. Dime, la civilización más antigua de acá, Sumerios. Oiga, y algo orgulloso para los africanos. Egipto. Listo. Y dentro de los sumerios, ya tú sabes, ya. Ahora, atención, aquí quiero llegar con esto. En el año 2009, Rucha de Solís, ya, profesora de la San Marcos, egresada también de la San Marcos, fue invitada a un congreso en Sevilla, España, ya, un congreso de arqueólogos. Y resulta que en ese congreso expuso el tema de Karal. La gente, los estudiosos principales de los sumerios, de los babilonios, de los fenicios, de los egipcios, por ejemplo, arqueólogos especialistas en Egipto se llaman egiptólogos. Aquí en Ayacucho sonaría raro. Si yo soy especialista en Wari, warílogo. No suena raro, ¿no? Es que no estamos acostumbrados, pues. Incálogo. ¿No? Sí, imagínate. ¿Cuál es la idea? 2009, Shady hizo la ponencia mencionando que mientras ellos construían las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, y ellos inventaban sus primeras ruedas y también tenían ahí sus ladrillos, ya nosotros en el Perú éramos caral. En el mismo contexto nos hemos desarrollado y la civilización más antigua del mundo no debe ser ejecutada bajo el nombre de los sumerios, tampoco los caral, porque en el mismo contexto se han desarrollado. 2009 al 2021 ya han pasado 12 años y es increíble que todavía acá tengamos el concepto de que la civilización más antigua del mundo serían los sumerios, o sea, son 12 años chicos y esto en Europa, esto en Asia, en Egipto, son conscientes de que han aparecido en el mismo contexto, quiere decir no es antiguo uno del otro, ¿sabes por qué? Como te dije en arqueología carbono 14, la fecha de datación es un aproximado, los sumerios existen más o menos entre el año 4.500, 4.000, algunos aparecen evidencias para 3.800, lo mismo pasa en caral, lo mismo, ya por eso, entonces, la cuestión es que la cultura caral ha sorprendido al mundo por muchos factores, una de ellas la chicra, ustedes conocen muy orina, hemos ido con esta academia, ¿te acuerdas o no? a Wari, luego a muy orina en el cual han hecho sus jueguitos y seguramente tú te percataste en el río, ¿ya? hay piedras apiñadas, ¿ya? y cuando el agua aumenta su nivel para que las piedras no sean llevadas por el río o por los chorazos, le han enmallado, eso hacían nuestros caral, profe, ¿a partir de qué? fibras vegetales, entonces niños, si tenemos acá esa chicra y tenemos 20 metros allá la misma chicra, o sea, de largo, ¿de qué me vas a servir primero? a ver, maestros, ¿ustedes que han trabajado en construcción civil? Gary, acuérdate que tú también eras constructor civil, para sostener por mí, ajá, pero primero me vas a servir de nivel, ¿sí o no? ¿sí o no? entonces yo construyo detrás de ello el muro, luego lo voy a pegar la chicra, obvio, antes de esto barro, luego la chicra y luego barro y me va a ayudar para enlucirlo, para tarjearlo, pues, todo con barro, ¿ah? profe, profe, esta casa no tiene mucho tiempo, ¿sí? si te das cuenta ya está rajando, su diseño de eso creo que es, ¿no? ¿no Gary? su primer, pero mira ahí, está que se raja ya, un temblor de ocho, probablemente se raje más, otro, más, ya, ¿y cómo tú pues hijita? antes así, luego así, 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 ya, algo así, entonces, para que eso no ocurra, hoy los maestros y los ingenieros conocen una nueva técnica, ¿cuál? las mallas, finísimas mallitas, lo están poniendo a las paredes y sobre eso el tarrajeo, no se raja, mira, nuestros ingenieros de hoy, aún no emplean eso en el Perú, pero en otras constructoras ya lo están haciendo, ¿ya? ¿a qué quiero llegar con esto? esta chicra, uno, es antierosiva, dos, antisísmica, han pasado más, sumando los dos mil, han pasado más de seis mil años y tal cual dejaron los caral, están sus templos, y eso que es de barro, no hay muchas rajaduras, ¿no llueve? ¿ja? no llueve, no llueve, pero su problema, ¿cuál es? los sismos, pues, los sismos, y esos son, ¡qué elegancia en serio! y cuando expuso así Shadi, ¡asumare! con qué admiración han escuchado sobre la cultura peruana, y admiran caral, y caral es muy conocido en el viejo mundo, así como hoy, tu profesor de HU, te enamora con Egipto, te enamora con los sumerios, así Shadi, ha enamorado allá al viejo mundo, y ellos muy respetuosamente dicen, es correcto, no podemos tapar el sol con un solo dedo, no hay una civilización más antigua del mundo, hasta que se demuestre lo contrario, por el momento, esta es la civilización más antigua del viejo mundo, esta es la civilización más antigua del nuevo mundo, en otra palabra, escaral se convierte en la civilización más antigua de América, la civilización más antigua de la región andina, la civilización más antigua antigua de los Andes, eso escaral, y qué aportes más ha dado profe como civilización, porque una civilización debe dar aportes, el tema del Estado, el Intihuatana, el tema mismo del quipu, del quechua, etcétera, y si ustedes no sabían y son nuevos, cuando vayan a Lima y hables en quechua y te digan, ¿qué vas a hablar quechua, serrano? ¡oh, aprende carajo! el quechua nació en la costa, el quechua es de ustedes, en Lima nació el quechua, más bien agradece que nosotros lo seguimos hablando, estudia sonso, así, y acá, claro, como no conocemos la historia, nos vamos a Lima, ¡ay, mire ese cholo, habla quechua! y para que no te digan cholo, ¿qué haces? te pintas el cabello, te haces encrespar, y, este, claro, ¿no? entonces, tú ya regresas a tu pueblo, a la broder, ¿qué tal? ¿qué hubo? ¿no, Mickey? ¡ay, perdón! ¡perrón, perdón! ¿se dan cuenta, no? eso es caral, niños, caral va a venir por eso, pero ojo, te voy a dar otro dato, Gary, por favor, trabaja, amigo, mueve lo que Dios no te dio, Gary, mira, este sería el precerámico, ahora te voy a dar otras dos preguntas, clásicos del examen, mira, precerámico, profe, ¿cómo es esto del precerámico fácil? mira, este es el precerámico inferior, precerámico medio, y precerámico superior, ¿captás? ¿y este qué sería? este sería el periodo del cerámico, ahí está, acá inicia la cerámica, por eso lo llaman cerámico inicial, ahora, todas estas menos cotosh, pertenecen acá, quiere decir, cerámico, precerámico superior, caral pertenece al precerámico superior, no tiene cerámica, pero el único de este grupo que pertenece a el cerámico inicial, es cotosh, cotosh pertenece al cerámico inicial, porque en cotosh surge la cerámica, profe, y si me preguntan, según lumbreras, allá, este sería arcaico inferior, y este sería arcaico supe superior, ¿ve? este sería lumbreras, y el otro cuadro, ¿a quién le pertenece? a John Rowe, ¿listo? ¿alguna pregunta sobre esto, por favor? y luego vienen los horizontes, ¿qué horizonte sería? temprano, no es trempano, temprano, luego ¿qué viene? intermedio, ¿qué intermedio? intermedio, temprano, profe, en lumbreras, fácil, en lumbreras sería, vamos, la etapa de la formación, formativo, y luego el formativo, ¿quién viene? vendrían los desarrollos, regio, regional, desarrollo regional, ahora nenes, pregunta por ustedes sobre Caral, Caral, es el primer estado teocrático, ¿es correcto? lo llaman ciudad de fuego, ciudad sagrada, ciudad de las pirámides, ¿alguien todavía se acuerda cuánto medía su pirámide más alta? 28 metros, ¿y cómo se llama esa pirámide profesor? fácil, pirámide mayor, pirámide mayor, el más alto, pues mayor, ¿listo? captación, ahora tenemos el formativo, en el formativo aparece la cultura chavín, mira, en el formativo aparece chavín, y chavín, chicos, es difícil de entender, el mismísimo Rick dice, yo cuando llegué a Perú, yo creí saber mucho sobre chavín, y llevo en Perú 14 años, y creo conocer menos de chavín, 14 años está dedicando de su vida, a estudiar chavín, o sea, él dice eso, yo creí conocer mucho, pero cuando esclavo, conozco más sobre chavín, creo conocer poco, y tiene razón, porque hay nuevas evidencias, nuevos descubrimientos en chavín, y esto es lo que te va a ayudar para entender chavín, acá se da una gran complejidad, ¿qué tipo de complejidad muchachos? y la respuesta es, complejidad religios, aparte de ser una compleja, muy compleja su religión, se da culto a un animal sobre todo, al felino, cuando te diga culto al felino, no me estés buscando en la alternativa, león, tigre, por favor, jaguar, jaguar, aprovechando eso, recuerda también, que ellos le dan bastante importancia, al cóndor y a la serpiente, la triada, pero fundamentalmente está el jaguar, ahora vamos a eso, vamos a explicarles, solo con estita, como si fuese una pequeña historia, para que entre este tema, chavín, a ver, pero primero, satisfáganme, ¿ya? ¿cuándo? ¿cuándo? con las respuestas que yo quiero, ¿ya? por favor, para sentirme feliz, ¿chavín es un poderoso estado? gobierno de los, mediante sus, los dioses son, callejón, entre los ríos de Mosnaí, descubridor científico es, excelente, excelente, oye, eso estaba acá, eso estaba acá, y terminó, profe, ¿qué está pasando ahí? a mi hogarico, ya listo, a ver niños, ahora, de chavín, para poder entrar un poquito más, vamos a imaginar, a chavín, en el callejón de Conchucos, hace más o menos, 1800 años antes de Cristo, cuando ellos empiezan a mandar diferentes peregrinos, a diferentes lugares, la única idea es, hablar sobre Dios, ya, está bien, pero evangelizar viene pues, del Dios de los hebreos, pero acá sería más, la idea de, a ver, imaginemos ya, llega a la selva un emisario, y Gary es, ahí el señor sacerrote de la selva, y le dice, Gary, no tienes buena cosecha, no tienes buena siembra, no eres varón, pero hay alguien que te pueda ayudar, Dios, tienes que venir a conocer a Dios, pero no te obligan, Gary con la curiosidad, reúne a sus 500 hombres, a ver, chavín, a conocer chavín, entonces, tú recuerda, que el famoso templo de chavín, es un templo, en forma de U, ya, este templo, en forma de U, tiene una plaza hundida, tamaño del estadio, de un fútbol, Gary llega ya, con sus 500 hombres, y está acá, lo primero que va a ver, son cabezas clava, ¿por qué llamamos cabezas clava? porque están clavadas, en el templo, ya, y las cabezas, no tienen una sola forma, tienen muchas formas, cabezas que te ven, de muchas formas, oiga profesor, ¿y qué son? guardianes de los templos, y luego te dicen, vas a conocer a Dios, y Gary va a ir a conocer a Dios, le van a subir al templo, y a partir de esta, los laberintos acá, ingresa a los laberintos, con su antorchita, y resulta que dos horas, y no encuentra a Dios, es un metro de ancho, por dos metros de alto, Gary sigue caminando, y en una de esas, se le apaga, su antorcha, ya no hay fuego, oscuro total, probablemente reaccione, como le conocemos, y luego va a entrar, a una especie, de recinto, a un espacio como este, y ve a Dios, la estela de Raimondi, ahí tienen la imagen de su Dios, profesor, ¿y qué tiene Dios? Tiene colmillos de felino, garras de animal, rostro, pero lo ve con metro noventa y siete, de estatura, ese es Dios, y aparece un sacerdote, y le dice, bebe la bebida sagrada, de los dioses, y le da San Pedro, este San Pedro, lo bebe, y ahí es cuando empieza, la imaginación, está drogado, por teóricos, por teoría sabemos, pues como es el tema, de la drogadiction, ¿no? Pero yo no sé, si alguien, alguien, ya están confesando, se ha creado, pero imagínense, bueno, por teoría sabemos, que cuando uno se droga, dice que, wow, empieza a ver cosas, y cuando ves esa piedra, alucínase, ¿o no? Y cuando ves esa piedra, esa piedra cobra vida, sale, profe, ¿quién te hace el sonido? Los acerrotes, que están detrás del tema, pero el sonido, ya llega donde ti, imagínate la imaginación, la droga, no, yo me refería, a la imaginación, imagínate la imaginación, de él, no, no, no está mal dicho, no, no está mal dicho, mira, tú imagínate, la imaginación de él, claro, cuando ve la piedra, y él está drogado, y este cobra vida, probablemente, ¿no? Y aparece la imagen, a tu lado, y a cinco metros, seis metros, wow, y el sonido, ¡oh! Algo quieren lograr ellos de ti, esto, ¿no? Luego, pues Gary llega a donde usted, Cholo, yo he visto a Dios, de verdad, te lo juro, Cholo, y el peruano, peruano que se respeta desde muy antes, es escéptico, ver para creer, anda, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Y acá, hay un pequeño templo también, ahí de un momento a otro, aparece un hombre, este hombre tiene colmillos de felino, garras de animal, rostro tatuado, cabello largo, que asemejan a serpientes, ¡ah! ¿Y de dónde apareció el profesor? Hay un laberinto que conduce ahí, es como una plataforma después, ¡el es, ¡el es! ¿Y qué está haciendo contigo? Está jugando con tu mente, y el pueblo que lo ha acompañado, se va a quedar así, ¡el es, ¡el es! Y él, tiene poderes, tiene poderes como que, levanta la mano, sale un sonido sobrenatural de la tierra, pero en realidad es agua el que lo hace, todo es una escena, y él dice, has venido por buena siembra, te voy a dar buena siembra, pero tienes que agradar a Dios, ahí viene tu fuerza de trabajo, entonces Chavin, únicamente gobernaba, mediante, su religión, pero esa religión, tiene un poderoso aliado, el miedo, esa es su ideología, por eso los dioses Chavin, son terroríficos, por ejemplo, la Estela Raimondi, tiene la imagen de quién, del dios Huiracocha, oiga, hay un dios, irritado, lo llaman el dios felinizado, dicen que este dios, tiene cinco metros de alto, este dios, tiene rostro felínico, cabello de serpiente, lo llaman irritado, irritado porque lo llaman, exacto, y como si te estuviera viendo molesto, pero a la vez incómodo, ¿cómo le sacan todos estos gestos, no? Tallando en la piedra, uy, ¿qué será, no? Y ese, ¿cómo se llama? Lanzón monolítico, ahora profe, ¿qué tenemos en las cabezas clava? Ya tú sabes, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos en la cabeza clava? Guarneanes de los templos, profe, el obelisco, ¿qué tiene? ¿Seres hermafroditas? Pero algunos mencionan, cabeza de dragones, pero es ahí cuando muchos arqueólogos, dicen, dragones no había en el Perú, pero entonces, ¿qué es? Lo habrán confundido con caimanes, ya casi igual su rostro, pero es maravilloso Chavín, eso es lo que va a venir de Chavín, Chavín es un poderoso estado teocrático, que gobierna mediante sus, sus creencias, la religión, el miedo, no te olvides, no militares, Chavín es la consolidación de ese estado teocrático, eso es Chavín Nenes, y recuerda su cerámica, es monocroma, callejón de conchucos, mosnihuachesca, complementario, y profe, una preguntita, ¿y cuántos metros sobre el nivel del mar? Hace chirizazo, ustedes conocen Tambo la mar, está sobre 3200 metros sobre el nivel del mar, es exactamente a ese mismo nivel del mar Chavín, no tanto, pero la lluvia, bastante allá llueve, bastante, bastante, hoy el río también está pasando por el costado, no más, pero el mosna y el huachezca está por allá, ¿sí? ¡Claro! ¿Y qué le llevó a Chavín a su éxito? ¿Su religión? ¿Y qué le llevó a Chavín a su decadencia? Su religión, y Chavín fue abandonado, ¿no? A eso le tienes que sumar la rebelión de la gente y todo eso, y luego tenemos a Chupas, tenemos a Huichjano, tenemos a Rancha, tenemos a Campanayujurumi, tenemos a Huaychaupampa, y hay una que tú, quiero que me digas, vamos, vamos, ya lo dijiste hijita, ¿por qué te rindes? Tukri Apu Orho, Tukria, profe, ¿dónde queda Tukri? Tukri queda en Pomabamba, y la otra hemos dicho, Campanayujurumi, la tierra de Vilcasuamán, seguramente los vilquinos conocen Campanayujurumi, profe, ¿qué son ellos? ¿son culturas? Puente, o, Chavinoides, oiga, ¿y dónde están ellos? Y la respuesta viene a ser, ellos se encuentran en Ayacucho, te podrían decir, ¿qué tal todito esto te la sabes? Y hay una sola preguntita que te van a hacer de este cuadro, y te dicen, mencione usted, o marque la respuesta correcta, sobre las culturas puente, en Ayacucho, te puede venir con tres, entonces, te estoy poniendo seis, por lo que sea en caso, pero te podría venir, Ah, Chupas, Tucri, Rancha, esa es la respuesta, y para confundirte en la B, te van a poner, Chupas, Wichjana, Tabla de Lurín, No, pues sí o no, 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 aunque no lo creas, como estás presionado, a ese se te puede ir, no se confíen, no se confíen, niños, hay una cultura machistaza, Bicús, es una sociedad eminentemente machista, Bicús, ellos inventaron un metal, niños, la tumbaga o champi, ellos crearon su cerámica, huacos eróticos, retratos y silbadores, pero, ¿de quién te va a venir generalmente? De Paracas, ¿qué Paracas? Cavernas, Paracas Cavernas, ¿en qué sobresalen, nenes? En su cerámica, ¿cómo es la tumba de Paracas Cavernas? Copa Invertida, conocido como mausoleos, ajá, no, no, Copa Invertida es lo mismo, a decir boteliforme, mausoleos no, la cultura Paracas Cavernas, su cabeza, ¿cómo es? Parietal achatado, frontal pronunciado, ¿cómo le llamamos eso? Cuneiforme, ¿y su capital cuál es? Tajahuana, bien, mañana a las seis, o a las seis, nos toca seminario, así que mañana, vamos a complementar, sobre el intermedio temprano, no lo quiero hacer ahorita, porque intermedio temprano, es clásico, para tu examen, quiero hacerlo mañana, y con banco de preguntas, Gary, ¿les has dado ello, su banco de preguntas? ¿El qué? El que lo mandé, listo, eso me...